Estamos de vuelta con más información, con más detalles, es Gael, y es que es importante también seguir comentando la situación de los diferentes centros hospitalarios, de que si bien ya sabemos, pues han tenido ciertos problemas en los últimos días, debido a que no han brindado atención en la consulta externa. Estamos hablando justamente del Hospital Roosevelt, pero ¿cómo amanece hoy? Sí, así es, precisamente por eso nuestra compañera, la periodista Rosmery Ávila, se encuentra en estos momentos, en el punto, pararnos a conocer cuál es la situación que se vive esta mañana. Rosmery, muy buenos días. Adelante. Buenos días, compañeros, y efectivamente nos encontramos ubicados frente al ingreso de la consulta externa del Hospital Roosevelt, verificando cómo es que los médicos de este centro asistencial están laborando este día. Recordemos que ellos habían anunciado una paralización que inició desde el lunes en algún porcentaje, y el martes y ayer, precisamente, ya se tornaba irregular el tema de la consulta externa. Sin embargo, hay que mencionar que en el caso de algunas especialidades, son estas las que están brindando atención a las personas que presentan algún tipo de enfermedad crónica. Sin embargo, no son todas. Hay que mencionar que actualmente continúan algunas ambulancias enviando a las personas que lo necesitan a distintos centros de salud para ser atendidos en este tipo de especialidades. En este caso, al centro de salud de la zona 11, por ejemplo, hay una de las ambulancias del Ministerio de Salud ubicada en este lugar, y a través de ellas se trasladan a las personas a este centro de salud ubicado en la zona 11 capitalina. Es uno de los cuatro que está atendiendo a pacientes del Hospital Roosevelt, y es por eso que también vemos por acá algunas personas que específicamente vienen ya sea a recoger resultados o a este tipo de especialidades que sí está atendiendo. Sin embargo, hay que recordar que son de 800 a 900 médicos los que se encuentran sin laborar. Por esto, debido a que ellos exigen un reajuste salarial y trabajar en mejores condiciones debido a lo que ellos están realizando diariamente. Ellos indican que no son las mejores condiciones para ayudar a la población en temas de salud. Sin embargo, pues ya vemos cómo es que algunas personas continúan viniendo, ya sea a recoger este tipo de resultados de laboratorio o a este tipo de especialidades, algunas que están atendiendo. Sin embargo, es parte de lo que podemos mostrarles este día. Hasta el momento no hay ningún consenso entre estos médicos y las autoridades. Así que es parte de la información que podemos trasladarles desde las afueras del Hospital Roosevelt. Yo con esto regreso al set principal. Muchas gracias, Rosemary, por cada uno de los detalles. Ahí observaba que por el momento la consulta externa todavía permanece cerrada. Anteriormente, pues ya le dábamos a conocer que el Hospital San Juan de Dios sí está atendiendo. Por esta razón es que en este mosocomio se logra observar gran cantidad de personas. Es por esta razón justamente que le rogábamos a usted que tenga mucha paciencia para poder ser atendidos por los médicos. Ellos pues todavía siguen entablando diferentes comunicaciones, Gabriel, para determinar hasta cuándo van a habilitar nuevamente la consulta externa en el Hospital Roosevelt. Así es, precisamente este es el panorama que se tiene. La consulta externa permanece cerrada. El Hospital Roosevelt se unió a la paralización. Vamos con más 7.52. La consulta externa permanece cerrada.